Hola, hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy vengo con un haul de compras súper acumuladas. Hay de todo, de aquí, de allí, de esta tienda, de la otra, alta gama, baja gama, de todo. Y es que hay compras desde marzo. ¿Y por qué? Porque realmente en marzo a lo mejor me compré dos o tres cosillas nada más y por no hacer un vídeo con esas dos, al final te cuentas con doscientas. Pero bueno, voy a intentar ir lo más rápido posible y... aligerando. En marzo me había pedido, que creo que os hablé de ellos, tres esmaltes para hacer la manicura semipermanente con el kit que me enviaron desde Madame Glam. Y me decidí a pedirme realmente más tonos por Aliexpress porque estaban a 1,39 o algo así. Y realmente me pedí estos tres, que son blanco, negro y rojo. Entonces dije, bueno, me los pido porque por el precio que tienen realmente ni me compro los Yelac ni nada. Y estos me los había recomendado una seguidora hace por lo menos un año o más. Este vendedor y más que este vendedor, estos esmaltes. Que son los Candy Lovers, que sirven para lámpara de UV y de LED. Traen 8 mililitros, perdón. Y la verdad es que, bueno, son súper chiquititos, pero está genial. Porque es eso, es esmalte semipermanente. Que con, digamos, con la lamparita esa, que también la podéis encontrar por Aliexpress y por otros sitios, puntos de venta, digamos. Me aguantan intactos y con un brillo impresionante, 8 días. Luego depende obviamente de vuestro tipo de uñas, si tenéis las uñas abiertas en capas, si tenéis las uñas muy flexibles, lo que sea, aguantan más o menos. Pero a mí un mínimo de 8 días. Eso por un lado. Luego tenía pendiente también, que en el vídeo anterior se me fue, enseñaros, por eso se van acumulando las cosas, enseñaros mis tres últimos pecados de Colourpop. Y son tres lipis de la gama mate. Entonces, claro, se me va acumulando todo. Son tres lipis nuevos. Y digamos que no me quiero esplayar mucho porque os voy a hacer un vídeo donde os enseño todos los tonos que tengo y alguno más. Y así luego podéis comparar allí la diferencia y demás. Ya sabéis, Colourpop a través de Shipito. Luego, de marzo también, sabéis que en marzo hubo ese 15% en Corte Inglés y el 20% en Sephora. Entonces decidí, bueno, decidí que me iba a dar un par de caprichos porque sabéis que marzo fue mi cumple. Y lo tengo, normalmente lo tengo por normal. Entonces me compré los Laguna. Les tenía unas ganas impresionantes. Y digamos que se me quedaron bastante, bastante bien de precio. Bueno, los Laguna, monísimos, con un subtono, aunque hoy no lo parezca, con un subtono más bien grisáceo. Carísimos. Eso también hay que decirlo, carísimos. 37 euros. Y luego la polvera se ensucia solo con mirarla, pero bueno. Me cogí también, que eso os lo enseñé en el vídeo de regalitos, el iluminador y, bueno, los dos iluminadores, Laguna y Hot Sam. También de Nars. Luego me cogí en Sephora la Born This Way. En el tono porcelain, aunque yo creo que sería un Ivory. Lo que pasa es que en España no se vende. Y, qué decir, me encanta. También es carísima, 35,50 creo que son. Trae 30 mililitros. Pero he de decir que aunque el tono no sea exactamente el mío y sea un poquitín más subido, es una base tan altamente pigmentada que me estoy acostumbrando, os voy a enseñar, a aplicarme las bases de maquillaje con este tipo de brochas. A ver dónde estás. Porque quedan súper bien extendidas. Se difumina muy bien el tema de, se disimula muy bien el tema de, si no es tu color exacto. Y al mismo tiempo que no necesitas más. Te cubre todo lo que necesitas. Vas poquito a poco con menos cantidad. Tampoco necesitas saturar la piel con muchísima cantidad. Y digamos que cubre, deja la piel bastante luminosa. No sé. A mí me gusta mucho. He probado varias muestras y si la he comprado es por algo. Lo que me da más pena es eso, que no sea más blanquita. Pero bueno, como tengo por ahí ya algunos truquillos para poder aclararla, es lo de menos. Y luego decidí pegarme el capricho padre con dos brochas. La culpa la tiene todo Bliur. Porque dijo, tenía estas dos brochas y dijo que es que no teníamos nada parecido. Entonces yo siempre buscando a quién culpar. Son las 57 de corrector y las 56 de base. Y ha llegado una nueva, lo que pasa que es carísima también. Que es como para hacer el tema del contorno. Que es semi abanico, más gordita. También de este tipo de pelo. Que son, digamos, por así decirlo, las Morphe que tenemos aquí en Europa. Porque realmente es lo mismo. El mismo pelo y demás. Esta es la de corrector. O bueno, la podríais usar, lo dicho, para extender la base, como os acabo de decir. O para el tema del contorno. Porque para corrector la verdad es que es un poquitín grandota. Pero bueno, queda muy difuminado. Y esta estoy enamorada. La de base de maquillaje. Y sí que le doy la razón a Cris. Porque es que es, de verdad, una forma que yo no he encontrado en ninguna otra. Súper mega tupida. Aplicas la base súper bien. No sé. De verdad, muy, muy buenas. Esta creo que eran 20 euros y esta 25, creo. En esa compra me encontré con una chica conocida. Y se puede decir que me mimó un poquitín. Y me regaló la mini talla de The Real, la máscara. Que yo ya la he probado. Y me encanta. Aunque en su día dije que realmente no me he terminado mucho de convencer. Porque es verdad que se queda como súper pegada. Y a veces hay que trabajarla. Pero bueno, ¿quién le dice que no a una mini talla cuando siempre la regalaron y ahora te las venden? Bueno, y en este caso esta me la regalaron, pero bueno. Y luego una muestra de una crema de Benefit, que es la Total Moisture. Y me da miedo empezarla y que me guste. Pero bueno, de momento no la empiezo porque tengo el cuidado facial que, lo dicho, me va genial. Estoy enamorada de mi cuidado facial. Tengo la piel muchísimo, muchísimo más recuperada de lo que os he dicho. Los dos productos que estoy usando ya van por la mitad y bajando. Y me encanta. Me encanta. Así que sin más, me encanta. Eso fue, digamos, lo de marzo. Lo que he estado más atrasado. Luego también me regalaron un EOS. No lo tengo aquí. Os quería enseñar el envase. Lo tengo en la mesilla de noche. Pero un EOS y deciros que esto es... Basura. No me gusta nada. Lo tengo en la mesilla de noche, pero es como si no me echas nada. Porque te lo echas, pero es que a los dos minutos ya no tienes nada. No me gusta nada. Me parece un tilo, pero bueno, a mí porque me lo regalaron. A la persona que me lo regaló sé que le salió tiradísimo de precio para que yo lo probase. Pero lo único que me gusta es el olor. Y aún así, me cansa. No. Y, ¿qué más cosillas? Me compré porque tenía que reponer el fijador de cejas de Kiko. Que estaban a mitad de precio, a 3,90. Y es este, que este es el mío, que ya está guarreillo. El Eyebrow Designer Gel Máscara. Sí, está un poco guarrillo. Es este para fijar las cejas que yo las llevo fijadas. Me encanta. Y sobre todo me gusta que no se ve cuando está súper lleno de porquería. Y entonces lo puedes usar para maquillar a alguien que realmente, ¿sabéis? No da tanto asco. 3,90. Luego me cogí el otro día en Prima, aparte de los discos desmaquillantes, que sí, ya sabéis, gasto 10 mínimo cada vez que me desmaquillo. Me cogí esto porque lo habéis rebajado a 1,50 en vez de 3 euros. Y me pareció súper suave para el tema de hacer como masajes o esfoliaciones, ya sea en seco o en mojado. Y eres eso, era del Prima. Me parece súper cómodo porque lo puedes coger de 20.000 maneras y no tiene el típico mango largo que es súper incómodo. Y lo dicho, del Prima. Luego, ¿qué más? Me dio por allí un día que estábamos haciendo la compra en supermercados día y me cogí este pack de garnier de agua micelar, mamá y bebé. Que espero no arrepentirme, espero que no me pique y que no me vaya mal. Costaba, me acuerdo perfectamente, 4,85. Y dije, bueno, más o menos, la grande en Prima está a 3,99. Pago los 85 por la chiquitita, que está muy bien para llevar de viaje. Y es siempre un plus. Así trae 400 mililitros la grande y 125 la chiquitita. Que aún así no puedes llevarla en el avión, por mucho que te pongan aquí de viaje y maleta. Pero bueno, dejémoslo estar. No las he probado, porque tengo que terminar la que estoy usando. Pero lo dicho, las quería probar porque todo el mundo habla muy bien, que si tal, que si cual, pas cual. Y quiero ver a ver qué tal me va a mí. Y luego hice un pedido por primera vez a FAPEX. No tenía ni idea. Esas típicas webs que no sabes si desconfiar o no. Porque como no las conoces, el primer instinto es siempre desconfiar. Pero bueno, me comentaron por ahí que es bastante guay. Bueno, que te llega bien, que te llega por Cronos Press. Bueno, que no estaba mal. Y os tengo dicho mil veces que no os veáis vídeos de YouTube. Y a mí, después de ver un vídeo en YouTube, se me antojó esta máscara de pestañas. Que desgraciadamente ya no se vende en España. O eso me parece. Porque yo lo busqué por todas las perfumerías online y nadie la tenía. En Amazon creo que estaba por unos 12 euros. Y dije, una mir... voy a pagar yo 12 euros. Y en FAPEX creo que estaba 7, 6-7 euros. Dije, bueno, ya me parece más razonable. Es la Fall Lashes Telescopic. Creo que también la había... creo que había dos versiones. Una negra y esta que es así como plateadilla. Y bueno, yo la quería porque vi en un vídeo que para las personas de abajo que iba muy bien. Por el tipo de cepillo. Luego me acordé cuando la vi que esta había estado en mi wishlist hacía mucho pero que nunca la había probado. Entonces dije, la voy a pedir. No os la abro porque obviamente está impecable y no quiero abrirla porque no la voy a empezar. Y luego para compensar que hay que pagar 4 euros de gasto en un sustenvío, 3,99. Pues dije, obviamente, no me voy a pedir solamente la máscara. Voy a cotillar un poquitín a ver qué es lo que hay. Hay un montonazo de marcas. Pero lo que más me gustó es que, por ejemplo, me encontré... Que no sé a quién se lo vi. Pero me encontré con este lápiz perfilador de Rimmel London a 2,10. Entonces, pues... Víjame, me lo voy a pedir. Es el tono tiramisú. Y yo sé que se lo vi a alguien. No sé si es a Lisa Eldridge o algo así. Yo se lo vi a alguien. No sé a quién. Que realmente luego... El tono es un new bastante subido. No es que yo no tenga tonos de este estilo. Pero... Dije, bueno, el tiramisú. Que me suena de haberse lo escuchado a alguien. Y por el precio está muy bien. Y luego a mayores... Sí. Por fin he probado el Fit Me de Maybelline. Debía quedar yo como renegada de la tierra la última en probarlo. Lo que pasa que es muy curioso. Porque resulta que yo de guay dije... Ah, Primor lo tenía. Bueno, el precio era el mismo. Realmente 4,95 en Primor. 5,05 céntimos. En FabEx. Y lo gracioso es que en Primor tenían el tono 15 y 20. Y yo dije... Ay, me voy a coger el 10. Que aquí tienen el 10. Seguro que es más blanquito. Y luego... Mirando por blogs resulta que no. No es más blanquito. Maybelline es así de guay. Este es un poquitín más oscuro. Parece ser que el 15. Pero no tanto como el 20. O algo así. Pero bueno, no le demos más vueltas. Porque tampoco me queda súper oscuro. Ni mucho menos. Y necesitaba un corrector intermedio. Para cuando tengo que maquillar a alguien que está más morena que yo. Pero no súper morena. Entonces me viene bien también para eso. Y inicialmente tengo que decir que ya entiendo. Porque os gusta tanto. Porque la verdad es que tiene muy buena cobertura. No reseca. El acabado es bonito. Se fija bien. No sé. Me gusta, me gusta. Y hablando de correctores. Lo dicho. Que os tengo dicho. Que no veáis vídeos en Youtube. Que luego se os antojan cosas. Me compré este último de Bourjois. Es el Radiance Reveal. En el tono 01. Obviamente el Ivory. Que queréis que os diga. Dice que corrige, ilumina y te aporta 24 horas de hidratación. Y es en formato pues el típico gloss con el palito. Igual que el de Mayberry. Y lo quería porque todo el mundo hablaba genial. Que si era buenísimo. Que se realmente cubría. Dejaba la zona de la ojera hidratada. No hacía pliegues. Era también un tono bastante clarito. Pues bueno. Dije pues por 8 con 95. Se viene para casa. Y ya lo probaremos. Porque me ha dorado. ¿Dónde estás? Me ha dorado de Clarins. No es que esté terminado. Pero bueno. Ya hay que exprimir el envase. Que yo creo que lo puedo incluso cortar. Y posiblemente aquí se saque el corrector para medio año más. Pero por si acaso dije. Bueno. Lo voy a comprar. Que aunque acaba de salir. Y en teoría no debería irse. Nunca se sabe. Luego. Lo típico. Que vas a comprar el corrector y ya no queda. O ya lo han descatalogado. O cosas por el estilo. Y aparte últimamente en Primor. Cuando quiero comprar algo. Nunca está disponible. Quería comprarme el Camouflage de Catrice. Que eran 4 euros. Y resulta que también. Quería comprarme el 010. Y agotado. Y dije yo. Pues nada. Vamos a tirar también por este. Este más para mí. Y el Fitment de Maybelline. Me gusta como precorrector para mí. Y lo típico. Como corrector para cuando tengo que maquillar. Ay menuda cabeza la mía. Que ya se me olvidaba enseñaros. Que hice un viajecito chiquitito a Sephora. Porque me enviaron el cupón de cumpleaños. Para recoger el regalito. Que este año no sé si ya lo sabéis. Pero es este kit de coloretes. Que la verdad es que está bastante currado. Sephora. Traen 3 con 7 gramos cada uno. Y tienes uno coral y uno rosa. Y con unas letras grabadas. Que pone Happy Verde. Y el espejito. No está mal. Yo las sombras del año pasado no las he ni siquiera hecho nada. Entonces ya os digo yo que esto también al final caerá un poco perdido. Me lo olvido. Pero aproveché lo dicho. Para ir a cogerme un par de cosillas. Es un descuento que te hacen un 15% si llegas a 40 euros. Entonces pues piqué. Porque justo acababan de llegar estos kits de mini tallas a Sephora. Por un lado tenemos el de Too Faced. Es muy parecido al anterior. La Better Than Sex. Los polvos Chocolate Soled en el tono Medium. Ya nos podrían poner los claritos. Y la prebase Shadow Insurance. Pero es que a mayores han metido un Melted en el tono Chihuahua. Y la prebase Home Over. Luego este de Kat Von D. Sé que dije hace mucho tiempo que estaba saturada de Kat Von D. Porque cuando llegó. Cuando fue septiembre o octubre del año pasado estábamos hasta el moño. Y sé que dije que no iba a pecar. Pero obviamente con un mini kit sí que me parece más adecuado. Puedes probar una barra de labios y un labial líquido. Aparte de unos tonos que yo voy a usar. Y no sé. El kit me parecía monísimo. Y costó 15,90. Bueno a mí me costó menos por el tema del descuento. El líquido es el Outlaw. Que es muy famoso. Es un rojo tradicional. Luego todo lo suyo es monísimo. Y el pequeñito este también de barra de labios. Es el Noble. Y es bueno. Ser es una miniatura. Pero es que es una cucada. Y luego huele súper rico. Y son dos tonos que yo me voy a poner. O sea, Nudes y Rojos. Ya me han conquistado. Y digamos que bueno, eso lo pagué. Pero esto sí vino de regalo. Si lo queréis entender así. Me cogí el agua micelar y el desmaquillante bifásico en tallas mini. De 50 mililitros. Para poder llevar en un típico de viaje, en el kit. Digamos, para tener. Que están muy muy bien. Y estos sí que cuestan cada uno 3,20. Y esto fue realmente lo que me ha salido gratis. Y me falta por enseñaros la joya de la corona. Que es este libro. Este es el libro que ya os he puesto por redes sociales. Hasta la saciedad. Y es el libro que os digo que te cambia la piel. O por lo menos la forma de ver la piel y de concebirlo. Y cómo hay que limpiarse la piel. Y cómo hay que ponerse el protector solar. Voy por la mitad. Y he tenido que tomar notas. Con eso ya os lo digo todos. Pero es que he tenido que tomar notas ya en la página 5. Es The Little Book of Skincare. Dice que son Korean Beauty Secrets for Healthy Glowing Skin. Secretos de belleza coreanos para una piel sana y glowing. Ya os... No, glowing. Iluminado o luminosa. La chica es esta. Parece ser que, bueno, tiene una tienda online y todo. Bueno, os va contando un poco su vida. Que son los primeros... Las primeras páginas, digamos, que os cuenta un poco su vida. Pero luego es todo cuidado facial. Y aparte te lo cuenta de una forma súper amena. La pena es que está todo en inglés. Como habréis podido deducir. Pero lo pedí por Amazon y me costó 20 euros. No sé si llegó a 20 euros 19 con algo. O 20 con 40 o algo así. Y lo he dicho. Hacía muchísimo tiempo que no duraba un libro. Que he parado todos los que tengo por ahí en medio de leer. Para leerme este. Y ya os digo. Todas las noches antes de irme a dormir. Me leo unas páginas. Y quiero más, 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 más. Estoy deseando. Acabo de terminar el capítulo sobre el SPF. Tienes sobre limpiadoras. Tienes de todo. De todo y más. Y si entendéis algo de inglés. Que yo tampoco es que sea una... No esté licenciada. Y hay palabras que obviamente se me resisten. Pero paso. Porque por el contexto se entiende. Y es que es como la Biblia. Madre mía. Tiene una chicha tremenda. De hecho os puse por redes sociales. Que muchas veces me decíais que es una pena que esté en inglés. Que no descarto en su día haceros una review sobre él. Cuando lo termine de leer. Y contaros un poco cuáles han sido las cosas que más me han sorprendido. Cuáles han sido los consejos que más he agradecido. Cosas que yo no estaba haciendo en mi rutina. Y que he incluido gracias a este libro. Entonces si os parece ok. Darle manitas arriba. O dejármelo en comentarios. O ponérmelo en comentarios. Y sabéis que yo prefiero obviamente que me dejéis comentarios. Que me encantan. Pero lo dicho. En Amazon lo encontráis. Y me imagino que en más sitios por ahí. Luego está como satinado. Las tapas son tapas duras. Pero es como satinado. Aparte como con medio purpurina. Y es alucinante. Y es súper simple. Pero es que dentro es donde está lo mejor. De verdad. Lo mejor. Así que nada. Ya veis que ha habido de todo. A 20 minutos ha dado el vídeo. Y no tengo mucho más que deciros. Gracias como siempre por quedarnos al final. Por darle a me gusta. Por suscribiros. Que ya somos 17.000. Ya somos 17.000. No me lo puedo creer. De verdad. No me lo puedo creer. De hecho yo no soy de mirar los números. Os lo he dicho bastantes veces. Y no sé por qué. Pinché. Lo vi allí. Dije yo. ¿Qué? 17.000. Y vi 17.000. La última vez eran 17.000. 33 o algo así. Y no sé. Me quedé alucinada. Porque de hecho en dos días habían crecido ya 6 personas. Y dije. Madre mía. ¿Esto funciona? ¿De verdad? ¿Alguien le da el botón? Y no porque yo lo diga. Sino por decisión propia. No sé. Me he quedado alucinada. Eso sí. Habrá sorpresa. Así que aseguraros bien de que de verdad estáis suscritos y formáis parte de esas 17.000 personas. Porque de momento no os adelanto nada. Porque quiero que sea todo sorpresa. Pero sí. Manteneros de ese lado de la pantalla. Porque yo lo estoy haciendo bien. Pero vosotros también. Chao. Neutrogena. Esto lleva años en mi wishlist. Esto lleva años en mi wishlist. Esto lleva años en mi wishlist.